¡Suscríbete al canal! El código de 50 protogemas Repito, lo único que tienen que hacer es dejar un comentario abajo Y obviamente estar suscrito al canal Eso es todo, ¿vale? Ahora sí vamos con el vídeo Chicos, antes de ir directamente al tema Recuerdo que en la pestaña de comunidad y en mi canal de Discord Para mi canal de Discord pueden dejar un comentario para mandarles otra vez el enlace El enlace también debe estar en la descripción Pero en Gamboja comuniqué que el día 16 de diciembre va a salir Tower of Fantasy Y yo por supuesto voy a ser directos del juego para probar que tal y todo esto como siempre, ¿vale? Subí uno de mis vídeos hace poco Diciendo los RPG MMO que estaba esperando Y este es uno de ellos Obviamente es una beta pero va a ser abierta para todo el mundo Totalmente gratuita, obviamente ¿Vale? Rui, ¿qué nos vas a hablar el día de hoy? Y vamos a hablar de eso Mi opinión de los banners, Rui Pero ya ha pasado un par de días de esto Bueno, pero nunca es tarde para opinar sobre esto, ¿vale? Y voy a dar mi opinión en general de lo que me parece ¿Me explico? Les soy sincero y obviamente como siempre voy a dar mi nota a ver qué tal de los banners La verdad es que me quedé decepcionado muchísimo Porque yo esperaba que los personajes de 3 estrellas fueran distintos Ese de 3 estrellas, de 4 estrellas fueran distintos Porque yo lo que opinaba con que hubiera 2 reruns A mí me parecía perfecto El pool de personajes de 5 estrellas va a ir aumentando Y por lo tanto, para no ir reruns tan lentos Van a tener que hacer esto continuamente De hecho muchos más, ¿vale? Eso lo que permite también, obviamente Es que veremos después un segundo reruns de Sun Lee De otros personajes antiguos como Venti o algo por el estilo Lo cual está bastante bien, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que nos ha gustado? Que se repitieran los 3 estrellas Los 4 estrellas, sinceramente Si hubieran distintos, serían distintos 4 estrellas Yo siempre le he dicho a la gente Para la mayoría de las personas que somos Free to play o pequeños gastadores Nosotros no tenemos que enfocar básicamente Son los personajes de 4 estrellas cuando le hacemos un banner Es así O sea, porque no vamos a tener todos los personajes de 5 estrellas Por lo tanto De repente, si lanzar una multi que otra Pues es algo que Si lo podríamos pensar O sea, donde debemos de decir Hombre, este es un buen banner o no Y normalmente la mayoría de mis calificaciones Respecto a banners Va referido en base a los personajes de 4 estrellas De hecho, la mayoría de la ponderación que yo le doy La nota que yo le doy Va sobre todo en referencia a los personajes de 4 estrellas Vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Voy a empezar primero, sobre todo con las armas Creo que en detalles puedo ver las armas aumentadas Así que las vino de poesía Estas son las nuevas Por ejemplo Esta es el cazador del callejón Si mal no me equivoco es la nueva Esta es de la ulti Rugido del león Vino de poesía Gran espada de sacrificio Y perdición del dragón En general Ninguna de las armas son súper utilizables De 4 estrellas La de 5 estrellas Obviamente una está enfocada a Eula Y la otra está enfocada a Albedo Ahora bien ¿Estas armas son importantísimas? No, de hecho Albedo tiene un arma de 3 estrellas Que es increíblemente bueno O sea, no deberíamos lanzar este banner de armas Porque de por sí Partiendo la base Que nunca recomiendo lanzar por banner de armas Yo creo que Ese arma de 3 estrellas es bastante buena Comparado para usar por esta Sinceramente O sea, para gastar deseos en esto No vale la pena Y la de los pinos Si bien es buenísima Buenísima para Eula Eso se nota La diferencia Si Pero creo que no tienes otras alternativas Que tampoco viene siendo mal La propiedad del pase de batalla Es buenísima La propiedad La de espina de dragón ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre Es bastante buena Ahorita no la tengo en mente Pero la que da por un daño físico Es buenísima Por lo tanto Tampoco es ultra necesaria Estas armas Como decir Uff Mejor enorme ¿Vale? Es súper ultra necesaria Respecto a las escotas Estrellas La gran espada de sacrificio Se usa con varios personajes Es un buen arma Las espadas de sacrificio Son buenas Pero repito Yo partiendo la base Que siempre estas armas Te van a salir del permanente Incluso En banners promocionales De personajes Pero que Cuando falla Los típicos personajes Que están potenciados En los banners Normalmente te salen armas Entonces En cierto sentido Estas armas te terminan Saliendo tarde o temprano ¿Vale? Vino de poesía Prácticamente poco se usa La precisión de dragón Se usa con personajes Con Shangling Como por ejemplo La propia Jutao Por lo tanto Digamos que es de la mejor cista Que veo Ruido del dedo Tiene poco uso Actualmente Y Cazador del Callejo No es una mala arma Pero hay tantas variedades Para otro tipo de personajes Me explico que puedan usar Estas armas Por lo tanto Tampoco es que las vea Una locura Este set de armas De 4 estrellas Vamos a enfocarnos A la de 5 estrellas Perdón A los banners de personajes Que es aquí donde La mayoría quiere ver ¿Vale? Mi opinión sobre el banner Es que es un banner A intermedio De notas 5 o 6 ¿Vale? Y creo que en ambos sentidos ¿Por qué? Porque los de 5 estrellas Ninguno de los dos Los veo obligatorios de tener Ninguno Ninguno No es válido Me explico Son buenos Prefiero Sinceramente Un albedo Que una eula Repito Por lo que siempre he dicho En el canal O sea yo Al final Lo más importante Son los support Enfocarnos en los support Porque son de daño continuo Y albedo es uno de esos Por lo tanto En cierto sentido A mi albedo Me gusta muchísimo más Porque tiene Digamos mucha versatilidad En cuanto a equipos En cambio a eula Hay que ser un team Enfocado específicamente a ella De repente Una sala de abismo No va a potenciar El daño físico Entonces en ese sentido Es como muy Para los de especie Puro y duro Yo tampoco es que digo Uff Este personaje es necesario Ya saben mi opinión ¿Vale? Por lo tanto Si tuviera que elegir por los dos Cualquiera de los dos Yo quedaría con albedo Yo particularmente No voy a lanzar ¿Vale? Voy a esquipear Respecto a los personajes De cuatro estrellas Pues Tenemos una noel Que la tenemos desde el principio Yo la tengo C6 Todo el mundo la debe tener Es un personaje Que es muy bueno en Irly Porque hace de todo Sobre todo Mientras más constelaciones Tiene Pero después Creo que es Algo Floja En todos los aspectos O sea Hace de todo Pero no tan bueno en todo ¿Vale? Es como Un tierbe En todo Eso lo hace Ser un personaje No optimizado Vamos a llamarlo así Eso quiere decir Que es un personaje de mierda No Eso quiere decir Que no te puedas pasar el juego Sin noel Por supuesto Con noel Por supuesto que no No Por supuesto que te lo puedes pasar Por supuesto que sí Pero bueno Hay muchos amantes de noel Ahora bien No es de los personajes Más usados del juego Tenemos una rosaria Que yo siempre he dicho Voy a mantenerme con mi idea Si te gusta a Caella Creo que el trabajo de Rosaria Puede ser sustituido Por Caella En casi todo lo que hace ¿Vale? Si no te gusta Si odias a Caella Ya sea por lore Personalidad Lo que sea Habilidades Lo que sea Rosaria es bastante buena Y te va a servir Uno de los dos Lo tienes que usar Pero repito Partiendo de la base Que Caella es totalmente Free to play O free Pues de gratis Pues sinceramente Tampoco es obligatorio Lanzar Rosaria Sin quitarle el mérito De que sea Un buen personaje Sobre todo C2 Y tenemos a Bennett Que es el mejor Personaje del juego O uno de los mejores Personajes del juego Sin duda alguna De 4 estrellas Es el mejor Personaje De 4 estrellas Pero por supuesto Y este es un personaje Que deberíamos lanzar Si no tenemos Un Bennett C1 Lancen Por este banner Un par de multis Una multi O lo que sea Porque les vale la pena Sobre todo Para los nuevos ¿Vale? Mi nota final Sobre cualquiera De los dos banners Ponderando un poquito más Por el de Albedo Particularmente Por lo que he dicho De que Albedo Lo considero mejor Si tuviera que lanzar Por uno de los dos Sin duda alguna Lanzaría por este Y una nota Le pongo Un 6 6 Y eso gracias a Bennett De lo contrario No creo que sea un banner Que wow Sea una maravilla La maravilla del año Sinceramente Esa es mi opinión Espero que pasen Un lindo fin de semana Chao Chao